Fiesta de los Santos, Marta, María y la Sagrada Del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 19 al 27 En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa Le dijo Marta a Jesús, Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas Jesús le dijo a tu hermano resucitará Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí Señor, quiero firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ante el retraso de la parucía y la segunda venida de Jesús La pregunta que muchos creyentes se hacían era esta ¿Qué sucederá a los que mueren antes de tales acontecimientos? Juan responde, para aquel que es amigo de Jesús la muerte no presenta problema alguno La historia de Lázaro es prueba de ello La enfermedad de Lázaro como la ceguera del ciego mira al futuro Es para revelar la gloria de Dios Jesús retrasa su huida dos días para demostrar claramente que Él es la fuente de vida Los judíos pensaban que el cuarto día de la muerte de una persona no había esperanza de resurrección Para el cristiano la muerte física es como un sueño del cual Jesús lo va a despertar un día Tomás anima a los demás discípulos para que estén dispuestos a morir y a resucitar con Lázaro Las dos hermanas Marta y María al encontrarse con el Maestro dicen Si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Jesús se pone al nivel de cada hermana y la acompaña en sus sentimientos Marta es una profesión de fe en Jesús que en los sinópticos está reservada a Pedro El gesto de Marta parece recordar con su temperamento impulsivo dado a la actividad Mientras que la de María su hermana más tranquilo y contemplativo la retiene en el lugar del duelo Rodeado de judíos amigos que le dan el pésame El diálogo entre Jesús y Marta está centrado en la idea de la resurrección de los muertos Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre Ante tamaña revelación Marta prorrumpe con una profesión de fe Que aún hoy 25 años después expresa perfectamente la fe de la iglesia Si señor yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo Después Jesús llora y se estremece sintiendo una agonía ante la muerte del amigo y el dolor de los suyos Marta expresa sus dudas hasta el último momento Pero Jesús le anuncia que la fe tiene como premio el ver la gloria de Dios El experimentar personalmente como Dios ayuda y salva Jesús ora públicamente para dar ejemplo a sus seguidores de cómo deberán obrar Lázaro resucita, los judíos responden con planes de muerte para el que da vida Caifás el sumo sacerdote de aquel año tan importante Profetiza que la muerte de Jesús será la salvación del pueblo judío Y de todos los hijos de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones